Con una pronunciación... Sí. Había otra pregunta al lado. Sí, por favor. Póngase de pie, por favor, para que le vean mejor. Sí, adelante. No. Sí. Buenas, esto. Mi pregunta es un poco general, es para Fernando. Yo sé que es un proyecto de hace unos años y mi pregunta es si siempre se pensó en rodar en blanco y negro y por qué se ha hecho así. Y la otra pregunta es, bueno, que va con esta, es por qué no tiene música, lo cual es también bastante nuevo en el cine de Fernando. Básicamente tiene la música de Mariela al final y un tema por ahí de Duke Ellington. Y no sé, me parece muy despojada y muy atrevida la apuesta, ¿no? Para ser... Bueno, no existe un momento en el que se tome una decisión de hacer la película en blanco y negro porque la película nace así. O sea, que ya era en blanco y negro antes incluso de que se escribiera una línea del guión. O sea, es una película que en su origen ya es así. Con lo cual nunca ha habido una decisión y una discusión sobre ese tema. Y respecto a la música, es verdad que yo sentía que era una película que no llevaba música, pero no quise tomar la decisión anticipadamente. O sea, que dije, bueno, tal vez cuando la vea montada y estemos montando piense que la película necesita música en algún momento. Pero al final sentí que no, que bueno, el trocito ese del final de la novena de Mahler, que siempre fue lo que pensé para acabar la película. O sea, que al final eso era lo que... Se acabó haciendo todo como estaba previsto, ¿no? Pero nunca quise que fuera una decisión previa absoluta, ¿no? Sino que estuviera abierto a ver lo que la película respiraba y lo que la película pedía. John Hopewell de Variety, tu película me ha tocado en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Aparte de esto, yo creo que has dicho que tu película, entre muchas otras cosas, trata del papel del arte en el caos de la realidad. Me pregunto si podrías hablar un poco acerca de esto, un poco. Bueno, sí, claramente es uno de los temas de la película. Hola. Yo creo que el personaje de Jean es un personaje que está pasando, quizá en esa época no se utilizaba esa expresión, pero está en lo que hoy día llamamos una gran depresión. Es decir, es un hombre que ha visto la primera guerra, que no pensaba que la humanidad pudiera otra vez repetir algo así, y ya es un hombre mayor, su vida se acaba y está viviendo en eso que dieron en llamar la Francia libre, en la Francia ocupada, y realmente es un hombre que ha perdido cualquier confianza en la especie y en su trabajo y todo. Y entonces, yo creo que la película lo que ha intentado retratar es el momento de plenitud de un ser humano, un momento de plenitud inesperado. Cuando él piensa que todo se ha acabado, que la vida, que nada tiene ningún sentido ni ninguna posibilidad, de repente la vida hace irrupción con el personaje de Mercé, y vuelve a sentir y a poder tocar la vida y volver a trabajar y volver a tener un momento de eso, de plenitud. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que cuenta la historia. Dentro de una época negra o de una época oscura, cuenta ese momento mágico, ese momento en el que uno ve que la vida se abre paso. Como dice el personaje de Kroos en una frase que me regaló Jean, ciudades bombardeadas y almendros en flor. Eso es un poco la imagen. El artista, en un momento, el pintor, en un boceto de Rembrandt, me parece que dice es una obra maestra que surge sin proponérsela. ¿Cómo abordas tú el arte, la sensación, esa línea en la que pasas de artesano a artista? Y luego, esa relación que hay entre el artista y la modelo, es como el artista vampiriza la realidad. No sé, ¿qué hay ahí detrás? No, no, que el artista siempre ha sido un oficio humilde. El artista siempre ha trabajado con sus manos, con su mirada, con su... Entonces, creo que si no hay ese oficio, esa técnica, toda esa serie de cosas, no puede el arte existir. ¿Sabes? Hoy vivimos una época donde en las escuelas de arte, o en las escuelas de bellas artes, a los chicos se les enseña a ser Marcel Duchamp, pero no se les enseña a pintar. ¿Sabes? O sea, dan clases de genios, pero no se les enseña que hay que mancharse y que hay que tocar la materia. Y esta, en ese sentido, es una película muy matérica, ¿no? Más que materialista. O sea, es una película donde las manos tienen su importancia. Yo es que no separo esa cosa del arte y el artesano, como no separo las manos del alma. Esa es una lección que nos dio Bresson en sus, para mí, mejores películas, que son Pickpocket y El condenado a muerte se ha escapado, donde en esas dos películas estaba la demostración de que el alma está en la mano, ¿no? Y especialmente el de un artista. Sí, Fernando progresa adecuadamente, cada día me dirige mejor. No, ha sido distinto, porque yo era muy pequeña cuando él me dirigía, me trataba como una niña actriz, ahora me trata como una actriz, y ha sido genial poder volver a trabajar con él, ponerme a sus órdenes, escucharle mucho y aprender tanto. Así que ha sido un auténtico lujo y un placer trabajar en esta película. Gracias. Gracias. Para mí, ha sido formidable trabajar con Trueba en esta película, y por supuesto también con Jean Rochefort, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, rodamos juntos Cartouche, y aquí ahora nos reencontramos como marido y mujer. Ha sido extraordinario. Y en cuanto a lo que ha dicho, a sus comentarios, y sí, esa frase que pronuncia Jean Rochefort, bueno, pues la verdad es que es increíble. Que esté Claudia, o sea, Claudia era el amor de la infancia y la adolescencia, claramente. Y además sin competencia. Y la pregunta que me has hecho era... No, bueno, yo creo que en general he escrito, no sé si ahora mismo todas, la mayoría de mis películas, yo tiendo a escribirlas en primera persona, aunque tú no seas el personaje. De alguna forma, como que las películas hay que escribirlas desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia película, no desde fuera. Pero eso no quiere decir que sean autobiográficas, ¿no? O sea, quiere decir, cualquier película es autobiográfica, aunque trate de la cosa más lejana a ti. Y, o sea, no es necesario hablar de uno mismo para que haya ese componente, ¿no? Personal. Gracias. 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 Gracias.